Bueno, en la siguiente parte del video vamos a ver cómo representar cipresas. Ustedes van a ver, hay que dibujar primero el contorno y después con una línea tipo caligrafía. Yo le llamo 30-60 porque es una variante de entre esos dos ángulos. A través de la caligrafía, esfumando, degradando con el lápiz, presionando para poder lograr ese tipo de vegetación. Ok, vamos a hacer un pequeño follaje. Vamos a utilizar, hacer un movimiento, yo le llamo de deditos. Son como si fueran de caricatura, tres deditos. No necesariamente tiene que ser uno, dos, tres, ¿no? Si a veces salen de más o salen cinco, bueno, pues es el movimiento que nos va dando. Igual, podemos poner algunos puntos. La cosa es que se sienta el movimiento. Vamos a provocar una luz aquí arriba. Nuestra línea. De acuerdo con la luz, entonces vamos a empezar a provocar. Ojo, la intención no tiene que ser de chinitos, sino deditos, deditos, tres deditos. ¿Ve? Vean esta. Que es la de deditos contra la de chinitos y no se parece. Son vegetaciones diferentes. ¿Sí? Entonces vamos a escurecer un poco. También podemos escurecer a través de líneas. Entonces ponemos la línea de tierra. Ponemos una escala. Bueno, ahora vamos a colocar detrás de este follaje unos cipreses. Vamos a dibujar primero la forma cónica, muy suave. Y después vamos a trabajarle la forma con pura caligrafía. Y empezamos a escurecer. Sobre todo en la parte baja. La parte donde se encuentra con la... Con el pequeño follaje. También podríamos hacerlo con el lápiz color acostado. Lo importante es dar la impresión de la vegetación. Espero te sirve de utilidad lo que vimos hoy aquí. Y te invito a que nos sigas acompañando con los videos de la serie técnicas de lápices de color. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!